¡Suscríbete! Nuevamente Magali, muerde. Estoy sintiendo que me estoy metiendo a la boca del lobo. Ojalá que no me vaya de lengua. ¿Cómo estás? ¿Aquí estás, Magali? ¿Tu programa cómo estás? Yo soy subempleada de la señora Magali. ¿Tu nombre es? Demetria Ramírez Aguirre. Demetria. Demetria y media. ¿A Gisela no la has visto por acá? No, a Gisela no, no la he visto. Estas cositas que ves acá, medias naranjetas, salchicha, de guacho. Harta buena leche, panadería. No seas... Vamos a sentarnos a esperar. No sale Magali. Voy a echar a jatear un rato, pero es muy temprano. Me acabo pues de despertar porque he escuchado el ruido característico de la secadora de pelo. Cosa quiere decir que se están poniendo en sequedad las fibras capilares de Magali. Vamos a tratar de buscarla. Creo que está hablando por el teléfono. Magali. Magali. Tengo hambre. Magali. No sale mal. Me puedo quedar gritando acá como cuatro horas y no me voy a más de acá. Magali. Magali. Ahí está. Ahorita va a salir. Cuando me va a pasar, no me va a hacer que esté en paños menores. Están cambiando de piel. Magali, toma maca. Magalía no se llama Magali. Se llama Macali. De maca. Magali no seas maca. Magali fue según un arranque de rabia. Escuchando lo que le dijo un día la animadora pequinesa Gisela Valcárcel, rompió de un manazo y zafó la silleta. Esta es una publicación muy importante. La uña. La uña. Ahora no sabemos si esta uña es de su dedo, de su mano o de dónde. ¿Y qué es el arte? El arte es morirte de frío. Peyote. Cabriolet. Ojo chibolín, no estés sacando tus cidís. Nos encontramos aquí con Magali Medina, periodista. Hola. Conductora, proyectora de proyectos. Magali, ¿cómo estás? Me has hecho levantar temprano. Pero he traído desayunito. Pancito. Pancito, jamoncito, salchichite guacho. Riquísimo, me encanta. Es buenaza. ¿Estás a dieta? Estoy a dieta, sí. Yo también. Entonces, ¿por qué vas a traer tanto pan rico? Pero queso rico no, pues. No, es que se dicen que es bueno que vas con la salchicha guacho. Salchicha guacho con huevo riquísimo. Ahora podemos preparar el obsceno pájaro de la noche. ¿Qué tan obsceno es el pájaro de la noche? No es tan obsceno, como dice el título. Aburre. ¿No ves Gisela en la televisión? No la soporto, nunca la he soportado. Los chicos ven y son a por mí. O sea, a ver, con eso, ya, allá. Ahora córtenla. Desde que saliste en televisión, Gisela ya estaba atravesada. Yo la criticaba desde que estaba en Oiga. Yo en una época sí le celebré algunas cosas. Lo que no le celebré y lo que nunca le gustó fue cuando ella comenzó a entrevistar una serie de actores. Y para llamar la atención y para ganar puntos en el rating, un poco más si se le estiraban encima los tipos. Sabía no estaba casada con Robert, ¿no? Y entonces yo le decía que otra vez se le habían salido las lentejuelas. Pero finalmente es una mujer que tiene mérito, ¿no? Lo que pasa es que un poco joda lo que yo hago, ¿no? Decirle seis puntos. O sea, no me lo tomo en serio tampoco. Porque de verdad la joda está muy bien en este país que todos nos lo tomamos tan a pecho. Las utilísimas. Es que no me he vestido, ¿sabes por qué? Porque son tan tías. No, además se visten con ropas de época. En la misma ropa así tipo perrichón. Claro. Hay gente que se les ve bien de pronto hacer el ridículo en televisión. A mí por lo menos me queda muy bien hacer el ridículo en televisión. He visto mi interés a telefonio y al teléfono. Así que le he dicho a mi hijo, le he prohibido que se utilice el teléfono. ¡Ethel, no llames al hijo de Magali! ¡Ethel, relájate! ¡Quédate con Sandro! ¿Sandro qué me dice? Es el más pavado. Sandrito, tú sabes, yo te estimo mucho, pero eres bien pavado. Y si un día Magali tu rating bajara y te tienes que ver obligado a hacer algo. Yo pienso que mientras tenga algunas pruebas de cosas, sí las voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es más investigación. Y ya tengo personas atravesadas hasta acá. Hay gente que se la da de santa en la televisión. A mí me parece un insulto la pacatería fingida, la hipocresía de la gente. O sea, yo digo las cosas tal como son porque a mí me nace ser así. ¡Chivolín Hurtado! A ese es su personaje que a mí me gustaría entrevistarlo. ¿Por qué Chivolín siempre anda rodeado de mujeres muy guapas, muy esculturales, vedés y todo? Su negocio no es precisamente... El vestirse de mujer todas las noches. Chivolín Hurtado, quédate en tu casa con tu terno Versace. Y Valentino también de color verde. Estamos rajando acá de lo lindo con Magali porque es bien rico rajar. Es saludable hoy. No es indigesto, es dietético, no engorda, tiene pocas calorías. Es bajo en colesterol. ¿Te han amenazado alguna vez? Ahora último hay muchas amenazas, más que antes, ¿no? Débora de Sousa, relájate. Relájate. ¡Calma! ¡Rober, por favor, tranquilo! Estás mandando a Carranza acá a treparse por los teos. Yo no le sumo importancia porque digo, ¿quién me va a mandar a hacer algo solo por rajar? O sea, me parece estúpido, es insólito, eso no puede ser. Yo te he escuchado hablar de aquí con mucha crítica del chino, nuestro presidente con mucho cariño y mucho respeto, desde acá mucho cariño de parte de nosotros. Va a decir que estás llamando a la insurrección de los jóvenes. No, eso no pasa. Si todo está bien en el Perú. No hay nadie que se muera de hambre. Todo está bien, todo está bien. Está a través del teléfono, ¿no? No, llama nomás cuando quieras. Aló Magali. Acá vemos este simpático dispositivo, perfil de pollo. Magali me va a preparar jugo. Mira, la próxima le prepara tu novia ya. Yo siempre ando con mi novia, Erika se llama. Y acá hay unas paltas. Magali, ¿tú te haces paltas? ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? El Balbani. ¿Te gusta el conejo? ¿Tú quién crees que son más rajones, los hombres o las mujeres? Los dos rajan igual. Las mujeres siempre más, ¿no? Porque hemos tenido más tiempo para hacerlo. ¿Cómo más tiempo para hacerlo? Históricamente hemos tenido más tiempo para hacerlo, ¿no? Micaela Bastidas rajaba por teléfono con Giorget, la mujer de Vallejo. Cuando se entrevistó el chato, César, ¿de verdad que le ponen dos guías abajo del asiento? Le pone pega-pega en el pantalón y lo trae su esposa, ¿no? A él. ¿Cuál es la verdura que más te gusta? La palta. Y dice que no se hace falta, Magalia. Magali se ha ido a buscar el cuchillo para matarme. ¿Duele la liposucción? No, es como hacer ejercicio. ¿Y sabe tortí está haciéndose la liposucción? Ay, me parece. Me he reído con eso. Bueno, a Beto Ortiz pues le habrán sacado cuántas toneladas de toneladas de cebo. Ahora están rellenando colchones con lo que le sacaron a Beto Ortiz. Yo tengo una panza, como verás. Sí, chilera. Sí, esa panza es chilera. Mira, toca. Encima, opa todavía. Ráscala y te da suerte. ¿Cuál es tu plato preferido? Y los frejoles con cabrito. Chibolín. Seguimos mencionándote. Lo primero que se te viene a la cabeza con la gente que te digo. ¿Y Gildebrandt? ¿Chato? ¿Susy? ¿Y Gatorran? ¿Y Jimmy? ¿El hombre de cera? Ay, Dios mío, me parece un fallasín. Oye, tenía acá todas estas operaciones. Dice que le falta una operación más y se recibe de los Zetas. Magali, ¿qué tienes que hacer ahora? Y no te vas. Nos vamos con Magali, o que no les acabó. A seguir rajando. Ah, esa fue Magali. Qué diferente, ¿no? Qué simpática, la verdad. Ah, qué simpática. Puede sonar raro, pero bien simpática. Es alucinante, ¿no? Para la gente, la gente que trabaja en televisión. Las personas que trabajamos en televisión proyectamos una imagen, seguramente. Hay mucha gente que Magali la detesta. Gracias. Gracias. Gracias.